A nuestras hermosas candidatas, llévate un orden, chicas, ya tienen un orden, tienen numeración, ¿no? Lucerito, ya que hay en Guadalupe. Sí, como nosotros escojamos, ¿sí? ¿Les parece bien? Muy bien. Arrancamos con Lucerito Bustos Morales. Lucerito Bustos, un aplauso para Lucerito. ¡Ah, Lucerito! Bienvenida, guapísima. Ella, Lucerito, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, ¿y cuántos años tienes, hermosa? Dieciséis. Dieciséis, ¿qué sientes de vivir esta experiencia como candidata a las fiestas patrias de tu municipio? Me da una alegría porque al igual es una tradición que cada año, pues, lo llevamos a cabo, ¿no? Y, pues, ahora con esta pandemia no se pudo hacer como los demás años, pero me siento muy orgullosa de poder compartirla con todos ustedes en transmisiones y así, porque no, no es feo que se acabe la tradición. No, hombre, las tradiciones siguen de manera virtual, de manera distinta, pero estas continúan. Oye, Lucerito, platícame un poquito de ti, ¿dónde estudias? ¿Cuántos años tienes? Estudio aquí, en el colegio de bachilleros, pues, tengo la edad de dieciséis años y, no sé. ¿En qué año estás? En tercer semestre. Tercer semestre, ¿estudias con alguna especialidad o ahí nada más es la preparatoria? Nada más, perfecto. ¿Y sabes qué quieres estudiar? Sí, sobrecargo. ¿Sobrecargo? Sí. ¿Por qué sobrecargo? No sé, me gustaría viajar por el mundo, aprender mucho. De entrada ya tienes la complexión, eso es una gran ventaja porque hasta donde se las quieren siempre muy delgaditas. Sí. ¿A dónde te gustaría viajar? Ay, no sé, a muchos lados. Me gustaría mucho ir a China. ¿A China? Sí, pero ahorita no. No, no, ahorita nadie quiere ir a China, ahorita por el comercio estamos bien. ¿A China y por el sin chino? Ándale. ¿Tienes novio hablando de los chinos? Sí. ¿Sí tienes novio tan chiquita y que deja? Sí, va fuera de mi casa, pero me duele. Cuando vas por el pan y te acompaña, ¿no? Y por la leche. Oye, Neser, pláticame, ¿prácticas algún deporte? No. ¿Qué es lo que hace el usuario en sus ratos libres? Pues, tengo un negocio de antojitos y me gusta, pues, no sé, atender a la gente bien, todo y por, ahorita no sale. Oye, ¿y dónde está ubicado el negocio? Claro, claro, sí, porque uno viene sin desayunar, ¿es por las mañanas? En mi casa no es, pues, desde las 2 empiezo, pero casi es por a domicilio. Neserito, pláticame, ¿cuál es en tu casa que te la pasas ahorita en este momento? Y yo creo que la mayoría de los que están sintonizándonos, ¿qué es lo que haces en casa? ¿En qué te entretienes? ¿Ves alguna serie? ¿Te gusta? ¿Qué es lo que le gusta hacer a Lucero? Pues, depende, a veces le ayuda a mi mamá a hacer la comida y todo eso. ¿Eres muy hacendosa? Sí, ¿se te da? Le preguntamos a tu mamá a ver si es verdad. Ok, entonces, la especialidad es la comida, ¿qué más haces? ¿Algún deporte? No. No le gusta, dice que prefiere más en casita, eres más hogareña. Sí. ¿De por sí, aún sin pandemia? ¿Con pandemia o sin pandemia? No cambió mucho a tu vida. No cambió mucho a tu vida. ¿Algún hobby, algo? Dices que cocinar es como su mayor pasión. Me gustaría aprender mucho de cocinar, pero a mí sí. ¿Cuál es tu comida preferida? La comida china. La comida china, o sea, tiene como cierta. Oye, y platícame un poquito. Sí, te va a quedar, digo, que le vaya sintiendo al novio, ¿no? Que va a conocer un chino. Va a conocer un chino, nadie se te la anda bajando. Pero eres muy delgada. ¿Haces dieta? No. ¿Haces tu comprección? ¿Pero cuánto comes? Porque digo, yo conozco a algunas delgaditas que comen que dan envidia. Ah, yo como mucho, a cada ratito. Como mis tres comidas, desayuno, comida y cena. Y pues, cuando me da hambre, como lo que hay. Bien, lo que te digo, bendita genética. Y bueno, pues, ahora sí que le damos las gracias a Lucerito Bustos. Y le invitamos un placer a vos. ¡Qué gusto! Y... ¡Muchas suertes, Lucerito! ¡Muchas suertes! ¡Muchas suertes! Bienvenida, Jackie. Adelante. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Jackie? ¿Cuántos años tienes, hermana? Muy bien, gracias. Tengo 17 años. 17 añitos. ¿Y dónde estudias? Estudio en la preparatoria oficial anexa normal del municipio de Iztapán de la Sala. Iztapán de la Sala, ¿cuánto tiempo está más o menos aquí? Como a media hora. ¿Viajas diario? Sí. Ok. ¿En qué año estás? En quinto semestre. Platícame tú, ¿qué es lo que tienes ganas de estudiar coterminando la preparatoria? ¿Ya pensaste qué es lo que quisieras? Sí. Médica especializada en pediatría. Médica especializada ya en pediatría. ¿Ya tienes claro el objetivo pediatra? Imagínate, sí sabes que son como 10 años de medicina y pediatría. Oye, pues qué padre. Vale la pena. Vale la pena. ¿Vale la pena estar concursando en estos momentos? Claro que sí. Porque es un orgullo, creo que hablo por mis dos compañeras, poder representar mi bello municipio y las tradiciones. Que no se pierdan y pues la acostumbran. ¿Es la primera vez que tú participas en un certamen de belleza o ya en la escuela ya habías tenido oportunidad? No, es mi primera vez. ¿Y cómo te sientes? Nerviosa, pero me da mucha alegría y emoción. Oye, y platícame, ¿cuáles son tus hobbies? Pues ahorita por la pandemia, pues ver películas, ayudar a mi mamá y que hacerles domésticos. Sí, ya que a ver, te recomiéndanos una película. ¿Cuál es tu favorita? Dices tú, sabes que esto no se lo pueden tardar, es buenísimo. Bueno, yo en lo personal, desde mi cielo. Creo que habla mucho sobre la actualidad que estamos viviendo ahorita y los problemas que estamos pasando las mujeres. Oye, y cuando no hay pandemia, ¿qué es lo que te gusta hacer de aquí? Pues salir por mis amigas. Por lo de la escuela casi no me daba tiempo como de salir, hacer mucha actividad física. Practicaba el básquet, pero por cuestiones de salud, ya no. Y este, pero salir con mis amigos, mis amigas, y ya, casi no salgo de la casa. Eres una niña como muy bien portada, se queda en casita. Oye, ¿por qué te gusta o por qué te llama la atención la pediatría? ¿Te gustan mucho los niños? Sí, me gustan los prestados. ¿Prestados? Sí, sí, sí te entiendo. Un ratito, empiezan a llorar y ya. ¿Tienes sobrinas, hermanas? Sí, tengo dos hermanos. Yo soy la menor de dos, de tres hermanos que somos, y sí tengo sobrinas. ¿Tienes novio? No, no, tengo novio. Ok, libre ese corazoncito, entonces, para quien guste cortejar. No, 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 a mí no me molesten. Oye, ¿cómo sientes las lecciones en las redes cuando subieron las fotografías? Es que, como candidatas, ¿cómo sentiste el recibimiento de la gente? Ay, pues, muy bonito. Filcaya, pues, se caracteriza por ser muy, muy, apoyar a todas las personas y, pues, me llena de alegría y agradezco a todo su apoyo de mis compañeras. Oye, veo que traen unos atuandos muy bonitos, este, se los mandaron a hacer especialmente para ustedes en esta ocasión. Sí. Pues, de hecho, fue imprevisto, pero, pues, es como representar las artesanías de nuestro cuello guerrero también. Nos vamos a despedir con un fuerte aplauso, ¿sí? De pie hermosa y, pues, mucho éxito, mi querida Jackie. Y, este, ahora vamos a recibir a Lupita Evaristo Alquici. Así es, Guadalupe, fuerte aplauso para Lupita. Mi querida Lupita, ¿tú cuántos años tienes, hermosa? Yo no le doy 16 años. Oye, Lupita, este, tú platicas, ¿de dónde estudias? Estudio en el Centro de Bachilleratos Tecnológicos EBT-CANEC-X-TAPAN-DELAZAL y curso de la carrera técnica en la enfermería general. Enfermería general, híjole, no tan miedo a la sangre y así. No. ¿Ya sabes inyectar? Sí. Ya, es más, si alguien se pone aquí enfermo, primeros auxilios, tú adelante, sacas la chamba. Sí. Oye, hermosa, ¿quién te invitó a ser candidata? Este, ¿cómo estuvo ahí que te animaste? Ah, pues, agradezco la invitación de la maestra María Elena y de Mari, que me fueron a invitar, ya que, pues, siempre ha sido mi sueño participar en un certamen y representar a mi bello piecaya. Y, pues, me llamó mucho la atención. Estoy muy emocionada de ser candidata. ¿Estás contenta? Sí. Oye, y platícame, ¿tú qué tienes planas a futuro que quisieras estudiar terminando tu bachillerato? Eh, quisiera ser médico cirujano. También médico. ¿Por qué médico? Porque me llama mucho la atención. Bueno, como hago servicio en hospitales y eso, me gusta mucho lo que hacen los doctores. ¿Has tenido ya oportunidad de estar en servicio, en urgencias, ver cómo llegan los pacientes? ¿Ha habido alguna situación que te haya impactado? Sí, han sido varias. Ay, platícame una anécdota. Pues, en una ocasión llegó un niño con... se cayó de su bici y se saltó su ojito y se quebró su brazo. Ay, Dios. Un niño como de cuatro años. Y, pues, eso como que me impactó mucho. Y quisieras como después tú ayudar y poder, ¿no? Este, curar a esas personas que llegan en mal estado. Sí. Oye, Lupita, ¿y cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer? ¿Haces algún deporte? ¿Te gusta ver la televisión, el internet? ¿Haces TikToks? No, porque eso es lo de hoy. No. Este, pues, voy a hacer ejercicio, voy a clases de danza cuando hay, me gusta jugar básquet y ver series. ¿Cuál es tu serie preferida? La Casa de Popes. Ay, sí, a mí esa es la que más me ha gustado también. Oye, y en este sentido, ¿tú cómo te sientes en este momento de poder ser parte de esta edición de... para participar como candidata a las Fiestas Patrias 2020? Me siento nerviosa y muy contenta. ¿Cómo has sentido el recibimiento de la gente? Muy bien, porque, pues, somos un pueblo muy unido y creo que nos apoyan a todas. Pues, estoy muy contenta. Se te ve, se te ve en la cara. La verdad, vamos a ponernos de pie. A ver, mis hermosas candidatas, al centro, al centro. De estas jovencitas, está en un corset, este, muy mexicano, y lo combinaron con este pantalón de vestir en color negro. Y me encantan las zapatillas porque, además, vienen bordadas. Si pudieras hacer un acercamiento a las zapatillas de ellas, porque, digo, ya hasta las me andaban penas, están tan bonitas las de ellas. Y lo mejor de todo, fue elaborado con manos artesanales de aquí, de pilcayenses talentosos. Y que el outfit, a mí me encantaría, mira las pulseras, estas son... Ay, no, yo sí ando dándole, sí te ando dando baje, ¿cómo no? No, ah, no, está preciosa. Y de repente, de repente se le desapareció. Está todo contado. Mira, todo contado. Están padrísimas, vean, por favor. A mí me encantaría. ¿Quiere vuelta el público? Vuelta. Pues, seguro que sí. A ver, por favor, para que puedan lucir el corset completo. Sí, qué padre. Mira, este, si quieren ahí, vuelta, vuelta, vean, está padrísimo. Bien, sincronizada. Bien, o si lo tienen bien ensayado. Bien, un aplauso. ¡Porte el aplauso para las guapas candidatas! Muchísimas gracias, Jackie Lupita.